La sala de Ingenius para ti ofrece 7 módulos en los cuales tu niño estará desarrollando distintas actividades, es decir, tenemos un cafecito, tenemos dos exhibiciones de arte, tenemos un arenero de legos y es así como los niños pueden divertirse, aprender y desarrollar sus habilidades artísticas, sus habilidades de robótica y sus habilidades para ser unos grandes arquitectos. Así que ¿qué estás esperando? Ingenius te espera. Esta exhibición es la primera exhibición aquí en Chihuahua de Legos y viene desde el Papalote Museo del Niño. Chihuahua de Legos 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 Chihuahua de Legos